... ¿Qué tal les habla Jorge? Bienvenidos en vivo desde la Plaza Venezuela en Caracas. En el día de hoy tenemos el honor de tener como invitado al señor Jorge Rodríguez, él es alcalde de Caracas, miembro directivo del PSU, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y también miembro integrante de la Mesa de Diálogo. Señor Rodríguez, una caria bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Tocayo. Yo me llamo Jorge también y muchas gracias por estar en esta, su ciudad, la ciudad de Caracas, y en la plaza emblemática de la ciudad. ¿Optimismo o no optimismo en esta nueva página que se abrió en días recientes sobre sentarse en una mesa y empezar a dialogar gobierno y oposición? Yo diría que la palabra sería terquedad y lealtad por el principio y la palabra que ha venido desempeñando y que ha venido desarrollando el presidente Nicolás Maduro. Sería muy mezquino no reconocerle al presidente Maduro la inmensa vocación que ha tenido para el diálogo. Desde el primer día de su gobierno, en la madrugada del 14 de abril del año 2013, él llamó al diálogo constructivo con los factores de oposición. Lamentablemente, el candidato perdedor, el candidato adversario en esa oportunidad, al contrario, llamó a sus seguidores a salir a la calle. 11 venezolanos y venezolanas fueron asesinados por ese irresponsable llamado a la violencia de esa noche. Y en distintas etapas de la vida, antes con el presidente Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, hemos tenido la tragedia de contar con un sector de la dirigencia opositora que promueve salidas violentas, que promueve salidas rápidas, que promueve eventos que vulneren esta, que es la constitución que el pueblo votó en diciembre de 1999. Ocurrió en el año 2014, cuando el presidente Maduro, veníamos de una inmensa victoria electoral en las elecciones municipales, el presidente Maduro llama al diálogo y los factores de la parte más violenta, más virulenta de la oposición venezolana, llamaron a una cosa que ellos denominaron la salida, que significó violencia, zozobra, angustia en todo el territorio nacional y el asesinato de 43 venezolanos y venezolanas. Ayúdenos a entender, para quienes no necesariamente están viendo este programa y están familiarizados con lo que se ha vivido, y para contarlo de una manera muy, muy, muy sencilla y llana. En Estados Unidos estamos en este proceso electoral que en pocos días va a haber elecciones. Y hay uno de los candidatos, Donald Trump, que sale a decir que él duda o deja en suspenso, eso son sus palabras, si aceptará o no el resultado de las elecciones hasta que no estén claras en sus palabras. Inmediatamente la institucionalidad, representada por el gobierno, en este caso, por ejemplo, por el vicepresidente Joe Biden, sale y dice, es gravísimo lo que está pasando, porque en realidad está cuestionando los cimientos mismos de la democracia. Ayúdenme a entender esto. Muere el presidente Chávez. Hay una elección. Uno de los candidatos es el presidente Maduro. Hay un candidato de la oposición. Una elección reñida, mucho menos reñida que la que fue en el año 2000 en Estados Unidos con Al Gore y George Bush. Hay muchas otras elecciones con México. Exacto. En el caso de Estados Unidos en esa, ganaron por 537 votos de un país de 300 millones. Hay una elección, gana el presidente Maduro, y si no estoy mal informado, la oposición no acepta los resultados. La oposición no ha reconocido un solo resultado electoral en el que haya resultado perdedora. Hemos tenido 20 elecciones, del 99 para acá. Entonces... 18 las hemos ganado, 2 las hemos perdido. Entonces, tratando de unir, andando cabos, lo que está diciendo el vicepresidente de los Estados Unidos es alguien que cuestione la legalidad o la veracidad de una elección está poniendo los cimientos de la democracia en juego. Es decir, desde el día que hay esa elección, de ahí para adelante, todo empieza mal porque no se reconoce la institucionalidad en Venezuela. ¿Correcto? Así es. Fíjense, un ejemplo muy concreto. En el año 2004, la oposición, a través de una serie de elementos de triquiñuela, de errores en la recolección de la firma, logra, vía un acuerdo político en la convocatoria del referendo revocatorio al presidente Chávez. Ese referendo fue el 15 de agosto del año 2004. Chávez le sacó 20 puntos, 2 millones de diferencia a la oposición. El actual presidente de la Asamblea Nacional dijo que había ocurrido un fraude, frases muy parecidas a la frase de Donald Trump en esta oportunidad. Y señaló que al día siguiente, es decir, el 17 de agosto del 2004, presentaría las pruebas de dicho fraude. Hoy estamos a 1 de noviembre del año 2016 y todavía no ha presentado las pruebas. Hay una frase que me parece muy divertida y normalmente cuando nos vemos nosotros en Latinoamérica y nos estudiamos decimos, ¿por qué somos como somos? ¿Estamos como estamos? ¿O porque estamos como estamos? ¿Somos como somos? Si cuando hay una elección las reglas de juegos dicen hay un ganador y hay un perdedor y el perdedor se declara en desacato y comienza a cometer actos que desde el punto de vista legal son actos de sedición, ataques contra el Estado y se entra en ese juego de un terreno nebuloso, un terreno gris del caos del caótico y empezamos a tener esa reputación cuando nos ven de que qué desorden no es porque somos como somos, es decir, no hay gente en nuestros países que nos están hipotecando en las ganas de hacer democracia y de hacer cosas para adelante. Por eso le decía Jorge que es una verdadera tragedia porque no solamente se refiere a las elecciones, una gran cantidad de artículos contenidos que tienen que ver con las normas, que tienen que ver con nuestros derechos, que tienen que ver con nuestros deberes. Este es el libro de todos, el libro que nos contiene a todos, han sido de forma permanente vulnerados por distintas dirigencias del sector opositor. Hay otro elemento muy grave, gravísimo que está ocurriendo actualmente en la política venezolana, en la dirigencia de la oposición venezolana y es que han procurado la siembra del odio, la siembra del racismo, la siembra... De la violencia. Y la violencia en sus propios seguidores y ahorita esa violencia cual Frankenstein de la política se está revirtiendo en contra de la dirigencia opositora por parte de un sector de la población que además está ya a niveles de patología psicológica relacionada... Y yo tengo que ser escéptico porque usted sabe que los periodistas no creemos en muchas cosas. Para decirlo también en forma muy vulgar, ustedes tienen una vaca lechera, una vaca lechera que es una de las vacas que dan más leche del mundo, tienen la cosa codiciada, el oro negro, el oro codiciado. En realidad lo que está en el fondo es que la vaca la tenían un puñado y se llevaban toda la leche y se la repartían entre ellos y cuando le sacan la vaca lechera y la reparten entre la mayoría no lo van a tolerar jamás y van a hacer lo posible e imposible por recuperar el control de la vaca lechera. Lo que es realidad es que en esta breve etapa de la historia republicana en estos 17, 18 años de la historia del chavismo es la única oportunidad en que la inmensa riqueza tenemos las reservas más grandes del mundo en petróleo la inmensa riqueza derivada del petróleo y de otro producto de las empresas básicas por primera vez desde Chávez empieza a distribuirse en las grandes mayorías de la población a pesar de que tenemos más de 100 años con petróleo como principal rubro de exportación teníamos una de las pobrezas más espantosas del continente a mediados de los 80 déjeme interrumpirlo allí porque América Latina es la región del mundo con la mayor disparidad en la distribución de la riqueza y esto es la prueba de que estaba pasando también acá no tenga duda tendríamos niveles de 75% de pobreza déficit de vivienda déficit de alimentación teníamos más de 2 millones de analfabetos cuando llegó Chávez y la riqueza petrolera y la riqueza del país sirvieron para distribuirse entre millones de habitantes de la población venezolana en materia de universidades ahorita el nivel de escolaridad es de los más altos de América Latina en materia de alimentación en materia de alfabetización en materia de vivienda tenemos una meta de construir más de 3 millones de viviendas para el año 2019 no hay país en el mundo que tenga esa intensidad de construcción de vivienda por unidad de tiempo eso no se lo van a perdonar le invito a hacer una pequeña pausa señor Rodríguez seguimos conversando estamos hablando entonces con el señor Jorge Rodríguez es alcalde de precisamente la ciudad de Caracas además dirigente del partido socialista unido de Venezuela y también miembro de la mesa de diálogo en el país enseguida volvemos unido de Venezuela continuamos en vivo desde la plaza Venezuela en Caracas estamos hablando con el señor Jorge Rodríguez alcalde de Caracas también integrante de la directiva del PSUV el partido socialista unido de Venezuela y miembro de la mesa de diálogo una pregunta señor Rodríguez nosotros tuvimos oportunidad de conversar con el presidente Chávez en su momento y yo le decía luego del paro petrolero le decía señor Chávez si bien hay tensión el tono que usted usa no ayuda no ayuda a calmar las aguas y yo le decía yo lo vi por televisión a usted con un silbato despidiendo a gente de PDVSA se reía el presidente Chávez en el caso del presidente Maduro por ejemplo lo vimos escuchar usar la palabra terrorista a una persona que integra la oposición ese lenguaje no tiene espacio para que se modere y ayude a que haya un ambiente más de armonía mire en Venezuela hay paz en Venezuela la sangre no ha llegado al río en Venezuela no han ocurrido tragedias como la que ocurrió en Libia o la que ocurrió la que ocurre en Siria o la que ocurrió antes en los Balcanes porque existe existió Chávez existe Nicolás Maduro existe el chavismo nosotros somos garantes de la paz de la república en ese caso concreto de Chávez con el silbato ya había en evolución un golpe de estado dirigido desde precisamente desde esa directiva de PDVSA el golpe de estado que además le estaba negando y acabando al gobierno del presidente Chávez la posibilidad del recurso más preciado del recurso en ese caso que sostiene la finanza del país en esta oportunidad es algo exactamente igual después de la circunstancial victoria electoral que tuvimos en el año en el mes de diciembre del 2016 además le repito dos de 20 elecciones hemos perdido y las dos las hemos reconocido de inmediato la primera en el año 2007 la reconoció Chávez una reforma constitucional y la segunda la elección parlamentaria a pesar de la espantosa guerra económica en que fuimos sometidos a pesar de que la manipulación geopolítica por parte de los Estados Unidos contribuyó de forma determinante a la caída de los precios del petróleo a pesar de que las grandes oligarquías ocultan los medicamentos ocultaban los alimentos y todavía persiste esa situación de guerra económica las primeras frases de la oposición en el poder legislativo en enero de este año fueron en un lapso de no menos de seis meses vamos a derrocar al gobierno constitucional y hicieron hasta un menú un abanico una receta un recetario puede ser abandono del cargo imagínese usted renuncia del cargo referendo revocatorio enmienda constitucional eso fue lo que dijeron el presidente maduro convocó a tres expresidentes amigos de toda venezuela el presidente rodríguez zapatero el presidente martín torrijo el presidente lunes fernández convocó a una sur y les pidió que acompañaran un proceso de diálogo pero voy a lo siguiente voy a que algo así como ese tono beligerante que se escucha de la oposición recibe un tono que es percibido por muchos como que sigue insinuando la violencia y voy a sacar a Estados Unidos y lejos de ser un ejemplo pero cuando cuando gana el presidente Obama su primer mandato el líder de la oposición Mitch McConnell dice mi misión va a ser asegurarme que este hombre gobierne solamente un término un periodo le voy a poner el palo en la rueda desde el primer día y el presidente Obama no puso un lenguaje incendiario para contestarle a él es decir ahora le pido a usted sociólogo ¿hay algo que tenga espacio la actuación del gobierno que pueda merecer ajustes? Mire yo creo que nosotros estamos en permanente revisión cuando se han cometido errores o cuando se cometen errores le contestó que sí o que no le contesté que nosotros estamos en permanente revisión y sin duda si hemos cometido errores en la política económica por ejemplo no solamente hemos denunciado la guerra económica sino que por ejemplo en el año 2015 denunciamos la guerra económica y no actuamos con la suficiente fuerza e intensidad para derrotar la guerra económica en este año 2016 pues no solamente estamos denunciando sino que también hemos introducido correctivos el presidente lanzó la agenda económica bolivariana convocó a la oposición venezolana en el mes de febrero para que participara en la agenda económica la oposición se negó a participar convocó a los empresarios del país todos están participando por lo menos entonces hay digamos hay consenso en que el modelo rentista no solamente se puede llegar a achacar de que no se reposó la atención importante porque eso vino desde otros gobiernos anteriores pero por lo menos entonces ustedes dicen hemos identificado un tema que merece que le hagamos un ajuste y es el tema de mayor importancia para nosotros Jorge por ejemplo en la mesa de diálogo hemos dicho por qué no vamos a discutir el tema económico el tema social ver cómo podemos enfrentar de manera conjunta los desafíos que tenemos en materia de sacar adelante la economía sustituir un modelo que tiene más de 100 años que es el modelo rentístico petrolero monoproductor por un modelo de producción nacional eso implicaría el consenso eso implicaría el concurso de todas y de todos y para nosotros el punto más importante a discutir en esa mesa de diálogo que fíjese hemos tenido por eso le hablaba a usted de terquedad desde el mes de febrero que convocó el presidente Maduro en el mes de mayo se empezaron a dar los primeros escarceos las primeras reuniones algunas de ellas privadas algunas de ellas secretas a petición de la oposición venezolana porque ellos sabían que en el momento en que apareciera esta posibilidad estos sectores en los que ellos habían alimentado el odio pues se iban a lanzarse y se iban a revertir en contra del diálogo en Estados Unidos en Estados Unidos cuando se dio el movimiento civil de los derechos civiles uno de los líderes fue Malcolm X y él tiene una frase muy interesante que dice el arma más poderosa del planeta son los medios de comunicación y dice él hay que tener mucho cuidado porque son capaces de hacer pintar al oprimido como el opresor y al opresor como el oprimido cuánto están jugando en pintar a Venezuela que lo vemos lo vemos muy normal no sé si es así es esto usted esta es su zona así es yo soy alcalde de esta zona precisamente y sin embargo los medios por lo menos algunos o muchos se encargan de pintar una situación caótica apocalíptica cuál es para decirlo muy rápidamente cuál es el objetivo de tratar de desmantelar todo eso que ustedes a lo largo de 17 años han logrado repartir esa leche de la vaca lechera para que la puedan tomar muchos más justamente que la vaca lechera siga en las manos de unos pocos que la vienen usufructuando desde hace más de 100 años el desacreditamiento busca eso y además brutal y además universal esa frase Marcon X en el caso de Venezuela se hace mundial se hace universal hay una hay una verdadera cartelización de decenas de centenas de medios de comunicación donde todas las noticias relacionadas con Venezuela tienen que ser noticias negativas noticias que además promuevan una especie de pelea de perros esa es la palabra del término que se utiliza que permita que nos matemos hermanos contra hermanos para que pueda haber algún tipo de intervención de injerencia extranjera afortunadamente no lo han logrado pero se intenta pero se intenta no tenga duda fíjense que mañana jueves algunos sectores de la oposición habían convocado a una marcha que no podía calificarse de otra manera que una marcha patricida porque era una marcha hacia el palacio de Miraflores por parte de los seguidores de la oposición pero en su presencia nosotros íbamos a tener allí cientos de miles de personas alrededor del palacio de Miraflores y de manera irresponsable muchos dirigentes de la oposición venezolana habían promovido esa marcha creo que como una consecuencia de la instalación de la mesa de diálogo el pasado domingo la sensatez privó en algunos algunos directivos de la oposición otros no otros persistieron en por eso que el presidente Maduro lo señaló mire ustedes persisten en la violencia a pesar de la instalación de la mesa de diálogo y todo este sector que venía hacia Miraflores iba a chocar iban a ser dos grandes masas humanas que chocaran tenemos además información muy peligrosa de que habían francotiradores contratados por parte de la derecha venezolana para que generaran y se planaran el caos como hicieron en abril del 2002 y yo no insisto en Estados Unidos pero sí porque muchas veces gente que menciona a Estados Unidos como un referente de la democracia y la libertad y el orden no han dejado muy bien para la democracia los debates entre los dos candidatos y lo mejor está por llegar así es pero por ejemplo en Estados Unidos usted puede hacer la marcha que usted quiera pero está absolutamente ordenada y controlada por los poderes públicos es decir usted tiene que anunciar tiene que lograr la autorización la policía lo acompaña para protegerlo en su marcha pero no le permite ni un milímetro de hacer una marcha sin autorización e inmediatamente que usted viole la ley va automáticamente a ser reprimido con violencia mortal o letal o muy fuerte aquí es igual aquí debiera ser igual pero cuando nosotros exigimos uno que tenemos que preservar los bienes de la república los bienes de las personas porque esta misma plaza ha sido agredida por manifestaciones violentas de la oposición tenemos que preservar la vida humana incluida las vidas humanas de las personas que marcarían por la oposición y entonces lo quieren pintar como depresores como opresores y dictadores como la frase de Marcon X y entonces entonces la pregunta es ¿saben que en países que ellos entre comillas toman como referentes como pueden ser países entre comillas este civilizados o de primer mundo las leyes son absolutamente estrictas y se cumplen y nadie se atreve a hacer actos de sedición ¿esta gente la tiene clara o vive en una república mentalmente bananera que hacen y deshacen? claro lo que pasa es que ellos se manejan con el doble racero pongamos un ejemplo los delitos de odio lo que esos señores dicen o construyen a través de las redes sociales en cualquier otro país del mundo en los Estados Unidos de Norteamérica implicaría varias decenas de años de cárcel porque la exaltación del odio racial la exaltación de la sonofobia a nosotros por el solo hecho de ser chavistas nos han tildado de monos de macacos de gorilas el color de la piel es un elemento que de manera permanente está siendo elicitado por estos sectores de la oposición imaginaos por un momento que alguien se refiera en Estados Unidos al presidente Obama del mismo modo que estos señores hacen del presidente Nicolás Maduro no tenga ninguna duda de que serían penas bien largas de presidio e incluso si estos individuos se toman un avión y van a Estados Unidos los ponen presos a los 10 minutos sin ninguna duda y sin ningún temor es decir hay que cumplir lo que se pactó en esa constitución incluso ellos han solicitado han ido a organismos multilaterales claro con el apoyo de seres del esnable como es el caso del actual secretario general de la organización de Estados Americanos Luis Almagro y han ido a solicitar la intervención de Venezuela han acudido a espacios financieros internacionales para solicitar por ejemplo que no se diera un canje de bonos que era muy importante para PDVSA en los actuales sabotear sí sabotear el boicot ahora ayúdenos a interpretar que what's next que es el futuro es decir usted está sentado en un papel clave en la mesa de diálogo ¿cuánto por eso le decía al principio ¿cuánto podemos ver señales de optimismo o que ya se intentó apoderarse de la vaca lechera es de forma ilegal y ahora no hay otro remedio se han dado cuenta que han intentado todas las formas y hay otro remedio que empezar a hacer una conducta que está establecido por las reglas de juego fíjese en el año 2002 igual nos encontramos en una situación de gravísima sedición por parte de los sectores de la oposición paro y sabotaje petrolero intento de golpe de Estado conversaciones con algunos militares para que estos militares se pronunciaran en contra del gobierno constitucional y Chávez inició promovió un proceso de diálogo con los sectores de la oposición y una de las personas que estaba en esa mesa de diálogo por el lado nuestro me dijo esa mañana el domingo cuando se instaló la mesa me dijo que Chávez le había regalado una constitución y la constitución decía con Bolívar y la patria dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada yo creo que un elemento importante yo escuché decirle al monseñor Chelli que es representante del Vaticano decir que solamente sentarse implicaba ya haber recorrido la mitad del camino y yo creo que eso es importante hay que reconocer que cree que esto puede ser un camino estamos obligados a ser optimistas porque venimos desde mayo tratando de que esas reuniones se pudieran dar estos sectores mediáticos estos sectores más recalcitrantes de la derecha hicieron todo lo posible por impedirlo se generaron cuatro mesas de trabajo es decir elementos concretos para la discusión para el diálogo siempre es mejor hablar que recurrir a la violencia siempre es mejor intercambiar argumentos que intercambiar balas siempre es mejor escuchar cuál es la postura que ellos tienen para distintos asuntos del país esas cuatro mesas están trabajando quedamos en reunirnos de nuevo el próximo 11 de noviembre viernes 11 de noviembre la mesa tuvo una consecuencia directa muy positiva y es que los intentos de promover una marcha violenta hacia Miraflores fue suspendido por la dirigencia opositora el día de ayer si la marcha que ellos tenían ya planificaban para mañana jueves para mañana fue suspendida y es una consecuencia directa de la mesa de diálogo ellos tratarán de adornarlo sobre todo para sus sectores más recalcitrantes pero la verdad verdadera es que una consecuencia directa fue que ellos suspendieron es un éxito yo creo que es una victoria de esa mesa el presidente Maduro reconoció en estos dirigentes de la oposición por ejemplo también que ellos habían promovido una salida absolutamente inconstitucional que era un juicio al presidente Nicolás Maduro la asamblea nacional en ninguna letra en ningún articulado de la constitución establece en Venezuela como si ocurre en Brasil o en Paraguay o en Honduras la posibilidad del enjuiciamiento del presidente ellos difirieron ese punto y dijeron que eran aras de la mesa de diálogo es decir esos son elementos optimistas elementos pesimistas que todavía persiste un sector violento dentro de la vida opositora que debería ser rechazado por ellos mismos los que están sentados en la mesa ayúdenos a entender cómo se lee la visita de Thomas Shannon del departamento de estado de los Estados Unidos representando que aparece imprevistamente qué vino a hacer qué logró qué no logró y tiene algo que ver su lectura le pregunto cuál es su lectura que coincide una semana antes de las elecciones de Estados Unidos cómo están y cómo quedan y a dónde van las relaciones con Estados Unidos sabes ahora que yo soy alcalde y en muchos algunos tengo ningún tipo de responsabilidad sobre la política exterior de Venezuela que la dirige directamente el presidente de la república Nicolás Maduro tuve la fortuna de haber sido invitado por el presidente a la reunión con el subsecretario Shannon y me impresionó el hecho de que estaba se dio un clima muy distendido se dio un clima de intento de reparación por parte del subsecretario de algunos de los elementos profundamente hostiles que han caracterizado a la administración Obama contra Venezuela y además lo vi muy favorable a la mesa de diálogo que se había instalado o sea ¿se puede creer que se pueden restaurar las relaciones diplomáticas? hay una frase de Ronald Reagan que escuché alguna vez que decía confía pero verifica exacto porque nosotros conocimos en Washington dos veces el embajador y hoy por hoy incluso quien fue Maximilian Arderaes Arderaes como Charci da Fe dejó la embajada entonces estamos como en un impas ¿hay entonces señales de que Estados Unidos podría tratar de acercar las distancias? fíjese nosotros siempre hemos dicho que nosotros lo único que aspiramos es al respeto a que no haya injerencias groseras por parte de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica o sea que hay que definir lo que es grosero sí, exacto injerencias yo creo que es redundante decir injerencias groseras pero a una como el chiste ese tan viejo y tan conocido que dice ¿por qué no hay golpe de estado de los Estados Unidos de Norteamérica? porque no hay embajada de los Estados Unidos eso es algo que nosotros hemos tenido que sufrir a todo lo largo de la revolución bolivariana la permanente intención y la permanente acción por parte de personeros de la embajada de los Estados Unidos y el presidente Maduro lo dijo públicamente y se lo mencionó también al subsistente de Ochano ha sido decepcionante la actitud del presidente Obama respecto a Venezuela ha sido muy agresiva y ha sido no se parece a las expectativas que había respecto al presidente Obama ojalá los últimos meses de esta administración permita recomponer muchas de las cosas que ellos mismos dañaron estamos entonces a una semana de las elecciones menos de 6 días piensa que gane quien gane las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos serán igual mejor o peor nosotros gane quien gane vamos a seguir exigiendo respeto gane quien gane vamos a seguir planteando que Venezuela tiene un modelo que el pueblo de Venezuela cedió nosotros no nos impudimos en los asuntos de los Estados Unidos de Norteamérica yo puedo dar mi opinión personal del espectáculo lamentable que ambos candidatos dieron en los debates que protagonizaron debates además muy futiles en cuanto a los insultos que se repartieron unos a otros pero esa es mi opinión personal yo en un modo de uno me inmiscuiría en un sistema electoral que por ejemplo yo opino que es un sistema electoral bastante más atrasado que el sistema electoral venezolano aquí las elecciones son de primer grado en los Estados Unidos se puede ganar el voto nacional pero no necesariamente obtienes el cargo para el cual el voto nacional te favoreció así que las opiniones que podamos tener nosotros somos muy respetuosos de lo que ocurre no solamente en Estados Unidos hay muchos otros países mismo que causaba gracia países que ni siquiera saben lo que es la figura del referendo revocatorio ¿y qué le dice el olfato? ¿qué le dice el olfato? ¿igual? ¿mejor? ¿o peor? yo soy optimista de las palabras que escuché del subsecretario Chano en esta oportunidad en esta visita ojalá se mantengan porque una cosa que ha ocurrido y el presidente Maduro lo ha señalado tuvo una reunión un encuentro que solicitó el secretario Kerry en Cartagena y fue una reunión cordial fue una reunión franca fue una reunión para avanzar y pocos días después recibimos ataques por parte de un representante de medios allá en Cartagena o sea que en síntesis optimismo por la mesa de diálogo y optimismo por lo que podría ser ese señor de Tomás Chano en Caracas optimismo por la mesa de diálogo y esperemos que la actitud de su secretario Chano tenga un correlato en la acción de la administración al lado Jorge Rodríguez muchísimas gracias por haber estado con nosotros y así terminamos entonces esta emisión de la entrevista de precisamente en vivo desde la plaza de Caracas en Venezuela con el señor Jorge Rodríguez como decíamos el exalcalde de Caracas también miembro directivo del TESUD y también miembro de la mesa de diálogo gracias por su atención nos vemos en una próxima emisión buenas noches chau